Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Camila Abejarano, yo soy propietaria de Sensi Salon y hoy vamos a hablar de los cuidados capilares. Hay cuatro productos básicos e indispensables en las rutinas de cuidado de cada mujer. El primero es el shampoo, el segundo es la mascarilla, el tercero es el acondicionador y el cuarto es el óleo. El shampoo debe ser elegido de acuerdo a la necesidad de tu cabello. Hoy en día encontramos muchísimas marcas a la mano, hay líneas que son comerciales y que encontramos en el supermercado y hay líneas mucho más profesionales que nos van a brindar resultados excelentes. Es súper importante tener en cuenta que los productos de uso profesional nos van a brindar resultados mucho más eficaces que van a dar una apariencia mucho más sana y que van a optimizar nuestros tiempos de cuidado en casa. Es súper importante recordar que cada mujer y cada cabello tiene su propia necesidad, así que no hay un tiempo establecido ni una frecuencia de lavado que sea ideal para todas. Algunas mujeres tenemos procesos de color en nuestro cabello, unas están más rubias, otras más brunette o caramelo. El uso de shampoos cuya tecnología lo que hace es encapsular el pigmento y conservar y prolongar la vida del color va a ser de gran ayuda en sus rutinas diarias. Es súper importante aclarar que los productos de uso profesional se usan en pequeñas cantidades y cuando son bien distribuidos optimizan nuestro tiempo. Las mascarillas que son el segundo producto más importante deben ser usadas al menos una vez por semana. Sus tecnologías han sido creadas para depositar nutrientes en la hebra capilar y rellenar o reparar, fortalecer todo lo que en el cabello ha dejado estragos. Las mascarillas son productos que nos ayudan también a retener la humectación natural del cabello, al igual que el acondicionador, pero la mascarilla siempre nos va a dar un extra, siempre es un producto que fue creado con mucha más tecnología y que nos va a permitir a futuro tener un cabello mucho más sano, suave y sedoso. Para obtener todos los beneficios que nos brinda una mascarilla en el cabello debemos retirar muy bien el exceso de humedad, sea con la mano con mucha fuerza o con una toalla, depositarla y peinar el cabello de las puntas hacia los medios. De esta manera el producto se va a distribuir por toda la hebra capilar y lo vamos a aprovechar muy bien. Siempre que estemos buscando un tema relacionado con nuestro cabello debemos tener la asesoría de un profesional, sea en los cuidados capilares, en el color o en el corte. Pero para las mascarillas es súper importante que te asesores bien de qué producto le va bien a tu cabello, de cuál es la necesidad de tu cabello y de esta manera vas a tener un óptimo resultado. El acondicionador es un producto mucho más ligero que la mascarilla y es un producto que puede ser usado muchas más veces a la semana. Es el caso de las mujeres que lavan su cabello todos los días o día intermedio. La mascarilla solo debe ser usada entre una o máximo dos veces por semana. Si el cabello está en un proceso de reparación, de relleno, de reestructuración, va a ser el producto adecuado. El tiempo recomendado para tener la mascarilla aplicada en nuestro cabello puede ser entre los 5 y los 10 minutos. Los productos de uso profesional están diseñados para optimizar ese tiempo en nuestras rutinas. Es importante destacar que los acondicionadores y las mascarillas son productos muy diferentes, pero ninguno suple al otro, ya que cada uno cumple una necesidad diferente. El cuarto producto y el de mis favoritos, el que muchas no incluyen en su rutina, es el óleo. El óleo siempre es un producto que nos da una extra de humectación, es un producto que podemos cargar en la cartera. Normalmente a muchas mujeres les gusta usar el de coco, mi favorito siempre es el de argán. Hay unos que tienen tecnologías, como les decía anteriormente, de los acondicionadores, de las mascarillas y de los shampoos, que son mucho más densos, pero siempre va a haber uno apropiado para cada cabello. El uso de los óleos en nuestras rutinas yo creo que ha alterado muchísimo los cabellos de muchas mujeres para bien. El uso de los óleos permite que también se retenga la humectación natural del cabello, pero de una manera mucho más cosmética cuando el cabello está seco, cuando no vamos a usar calor, cuando lo vamos a tener húmedo y también es importante no colocarlo cuando vamos a estar expuestas al sol. Y por último, recomendarles que aunque tengamos nuestros productos de cuidado en casa, en el salón siempre vamos a encontrar servicios de mucho más alto impacto, de relleno, de control, que nos van a ayudar a que nuestro cabello sea mucho más fácil de manejar y se vea mucho más saludable, sano y brillante. Y bueno, queridos amigos y televidentes, estos fueron los tips. Espero que les guste, que les haya funcionado, que hayan descubierto cosas nuevas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla, que nos encuentran en la avenida calle 100, número 7A81, y que tenemos asesorías para ustedes en todo lo que quieran saber respecto al cabello, los diseños de color, el corte, los peinados y el maquillaje que es espectacular. Así que los esperamos.